Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Terelu Campos y Carmen Borrego han coincidido en el plató de Sálvame tras la polémica entrevista de la pequeña de las hermanas donde aseguraba que ha ganado más de 8 millones de euros y se los ha gastado, lo que, tras salir sus declaraciones, explicó en Sálvame. Las palabras de Carmen Borrego sobre su entrevista. La colaboradora dejaba con la boca abierta a Jorge Javier cuando le ha contado cómo hizo las cuentas para decir que ha ganado 8 millones de euros y se los ha gastado. Además, Carmen Alcaide entraba en directo con la calculadora para hacer los cálculos reales con la colaboradora, donde salía una cifra aproximada de lo que realmente ha podido ganar. Terelu habla sobre la entrevista de Carmen Borrego. Tras ver las imágenes de la intervención de Carmen Borrego en Sálvame la pasada tarde, Terelu ha explicado lo que le ha supuesto esta entrevista de su hermana, al ver el titular, digo, no me sale esto ni de lejos. Además, la presentadora explica que por esta entrevista hubiese cobrado sobre todos por la que se ha montado, aunque ella le ha dado sus declaraciones a Kiko gratis en algunas ocasiones. El zasca de Terelu a su hermana en directo. Además, tras valorar las palabras de Carmen, la sorpresa ha llegado con el divertido zasca que ha hecho Terelu a su hermana en directo, estoy preocupada por una cosa, estamos aquí 8 y me preocupa que estabas aquí a la izquierda y ahora te veo allí al fondo, cada vez te veo más lejos y eso me preocupa seriamente. Lo que ha hecho reaccionar a su hermana, que le han parecido las palabras de su hermana. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete!